Pues más en lo personal como profesional de ciberseguridad poder ayudar a dar cultura a la gente que tenga dudas porque obviamente la ciberseguridad como se los comenté en la conferencia pues ya es tema desde el 2010 en el Foro Económico Mundial de Davos Suiza pero no nos falta la cultura de cómo podemos mejorar la ciberseguridad con nuestros clientes con nuestros colaboradores y como ciudadanos del mundo qué significa para tu organización estar aquí en América Digital bueno al final de cuentas una corroborar nuestra presencia en nuestro compromiso con nuestros clientes que estamos trabajando día a día en la ciberseguridad y la confianza que pues obviamente les debemos a ellos todo platícanos cómo te fue en la conferencia muy bien varias preguntas muy participativos lleno a gusto cuál fue la pregunta más interesante desde tu perspectiva que te realizaron en la conferencia una era de en mi experiencia cómo has manejado que realmente haya confianza con el cliente y cuál fue tu respuesta una experiencia que tuve con un conductor de uber que me comentó de otras cuentas que tienen otros bancos pero el punto clave fue donde me dijo me llegó una llamada de que era de ustedes pero supe que era mentira porque las notificaciones cada vez que hago una transacción me dice nosotros no te vamos a llamar por teléfono y que no y dijo a esto es falso fue una de las que les digo comunicación constante y transparencia con el cliente es un valor que nos da fuera de todo lo que no ven los clientes que hacemos atrás de ciberseguridad porque se sienten seguros con ustedes exacto la confianza de que no pierden su dinero primero que su dinero está y la otra que no se están sometiendo a llamadas y fraudes constantemente platican los cuales son los principales rentos que ha enfrentado banco azteca en cuanto a la transformación digital pues la verdad es que hemos sido punta de lanza somos el banco digital más grande de méxico actualmente por la facilidad de uso que tiene obviamente por mi lado está la seguridad no obviamente hacer que lo que te hacen todos nuestros colaboradores de it de producto de marketing de user experience se aseguró ha sido un reto importante para que el cliente tenga una experiencia favorable en el uso de la banca que te llevas de américa digital la convivencia con la gente la verdad es que en el foro hubo varias preguntas de gente que no es necesariamente 100% de ciberseguridad y gente de ciberseguridad que convergimos después de la conferencia nos agarramos a platicar otros 15 minutos no entonces yo me llevo yo quería aportar cultura de ciberseguridad nos falta de cultura y parece que sí se permió no 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 Chau.